¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja croma buscando un rubí o un zafiro. Sería el primero que sacaríamos de una de ellas. Así que ¡vamos al lío! Vamos a hacer un breve repaso a la caja. Como veis, la cántico de fuego sería espectacular. Una de las M4A1s más bonitas del juego. Luego tenemos la UMP Primal Sabler, que para mí me encanta. Esta es mi UMP favorita. Por supuesto, juez de Anubis, pero 150 simov. Y ya el resto de la caja pierde bastante fuelle. Esta AUK también es bastante bonita. AUK que, por cierto, se está poniendo mucho de moda, chicos y chicas. Es un arma que gusta muchísimo. Al parecer va mejor en Counter Strike 2 que en CSGO. Pero bueno, en el vídeo del día de hoy quiero hablar de muchas cosas. Primero de una que se ha liado en China con los fans y los jugadores. Como sabéis, este fin de semana se ha disputado un evento muy importante en China donde había equipos de gran renombre, como por ejemplo Face, estaba Ence, estaba Astralis. O sea, la verdad que China ha tenido un evento a la altura. Un evento a la altura de una comunidad que está respondiendo muy bien y en la cual hay una gran fanbase, ¿vale? Pues resulta que el otro día ROBS subió una jugada que hizo. No sé si fue ROBS o la cuenta de Face. Y una cuenta de un usuario chino dijo Dejar de firmar cosas a los fans, ¿vale? Y pusieron como si fuera eBay, una página de compra y venta, todo de cosas de vendo ratón firmado, vendo alfombrilla firmada y estaban jugadores tochísimos, device, ROBS y además por bastante dinero, no por dos cifras, por tres y más. Lo cual era una absoluta barbaridad. Y ROBS ha dicho Chicos, a este paso, si continuáis haciendo eso, primero nos vamos a firmar más y es que encima nos estamos jugando nuestra seguridad porque al parecer hay, bueno, tres horas de firma, creo que dijo que hizo en un hotel pero como que la gente está muy insistente, se abalanzan un poco sobre ellos la cosa pinta fea en ese sentido, ¿no? Entonces, la situación es compleja Yo voy a hablar desde mi punto de vista porque soy coleccionista de cartas de CSGO, como sabéis y la verdad es que desde hace dos años ha entrado China y han arrasado Es un mercado en el cual hay muchísimo dinero, son muchísimas personas Acaba de pasar la cántico de fuego Madre mía, si me hubiera tocado Pero como iba diciendo chicos y chicas, han doblado el precio de algunas de las cartas Si tú pagabas, qué sé yo, 200 euros por una carta Llegaba gente y te decía 400 Ahora cada vez que sale una nueva colección se llevan ellos más de la mitad de cajas de cartas de lo que tiene el resto del mundo Por lo tanto, muchas de las cartas que queremos Yo, por ejemplo, que intento conseguir todas las firmas Tengo que negociar con Chinos sí o sí Y en su mercado, el precio está muy por encima del del resto del mundo Por lo tanto, no me extraña lo que ha pasado porque hay una fiebre del Counter Strike en China que me parece una barbaridad De hecho, se rumorea que va a haber un Major en China Lo cual sería una barbaridad para ellos Aparte, tiene un mercado de merchandising único Que estoy intentando contactar con gente que está en el evento para comprarme cosas Desde figuras, ropa, cuchillos La cosa, bueno, allí se llama Perfect World, si no me equivoco Pues allí tienen todo cosas únicas Y la verdad es que me sabe muy mal que los jugadores se hayan sentido así De hecho, Twist también ha mencionado como con un emoji de callándose La cosa es la siguiente, chicos y chicas Los jugadores si ven que la gente va interesando si intentan sacar rédito monetario Porque yo, por ejemplo, yo compro coleccionismo para mantenerlo y hacer como un mini museo El problema es cuando los jugadores ven mucha gente que se dedica a vender los objetos que han firmado ellos ¿Qué es lo que ocurrirá? Que dejarán de firmar Que esos objetos serán muy escasos Y lo dejarán de hacer Cosa que para los verdaderos coleccionistas o los verdaderos fans va a ser un palo de la hostia Pero se ven obligados, ¿no? Al parecer en Sydney, en la SL, también pasó Porque a lo mejor aquí me está impiendo ¡Ojo! ¡Tacata! Está algo desgastada, creo, ¿no? Algo desgastada, chicos y chicas Vamos a ver su valor Vamos a ver si al menos, ¿qué sé yo? 50 euritos, ¿no? Un acántico de fuego Arma roja Difícil que te toque Pues son 28 euros Lástima Por el estado, tío Por el estado Como iba diciendo Y con esto voy a acabar rápidamente En la I.N. de Sydney Me han comentado Gente del foro Del coleccionismo de cartas Que pasó exactamente lo mismo, ¿no? Como que Antes era Se respiraba de otra manera Antes era Pues gente Que quería Pues tener un recuerdo De ese evento Fotos Firmas Y ahora es como Fírmame esto Fírmame esto Fírmame esto Y de hecho está pasando Con las cartas también Gente que abre Cajas de coleccionismo Y cualquier carta La más barata tal Dice Oye, por favor Fírmame la Pero a lo mejor De llevarle una carta Lleva 10 Y luego esas cartas Se venden por muchísimo más dinero Porque claro Firmar una carta Me parece perfecto Firmar 10 Ya más o menos Ve las intenciones Que tiene esa persona, ¿no? Así que chicos y chicas Ya os iré comentando Cómo se desarrolla eso Algún día Si queréis que enseñe Cosas de coleccionismo Que tengo Cartas Vines Ropa Etcétera Etcétera Me lo decís Y yo en un vídeo Lo hago, ¿vale? Ok Ya dejando este tema A un lado Chicos y chicas Vamos a darle caña A los eventos ¿Vale? Se ha disputado un evento En China Con grandes equipos Realmente Para el mes de noviembre Creo que solo hay un evento Que merece la pena Que es la Blast Premier Que si no me equivoco Es la semana que viene Que hay equipazos Y hay otro evento Que empieza por E Tiene un nombre raro, ¿vale? Que he visto que también van equipos Como Ence y tal Que está guay El resto no van muchos equipos De Cier 1 Y ya sería Un evento en diciembre En Abu Dhabi Como sabéis La Blast Premier Final Evento de un millón de dólares Es el segundo evento Con más prize pool De todo el año Como sabéis El primero es el Major El segundo es esta Blast Y donde habrá equipazos O sea, va a haber una auténtica barbaridad Van a estar Si no me equivoco Ocho equipos increíbles Si no recuerdo mal Son ocho equipos Y con ese evento Daremos por finalizado El competitivo del año ¿No? Un competitivo que ha sido De CSGO Y de Counter Strike 2 Se está instaurando Así que Nada Seguirlo Y vamos a ver Cómo avanza Y si FaZe Sigue reinando Tanto ¿No? Porque este vídeo Lo estoy grabando Antes de saber Cómo han quedado en China ¿Vale? O sea, tenerlo en cuenta eso No sé si habrán ganado Pero FaZe Cuando estoy grabando este vídeo No sé si han ganado 12, 13 partidos seguidos Lo cual es una auténtica barbaridad ¡Ojito! Tenemos la UMP también En estado de minimal wear Dudo que sea muy cara Pero son Mis dos skins favoritas De la caja 5 euros Oye Caja Que no lo he dicho La verdad Nos hemos gastado Unos Doscientos No, miento Ciento cincuenta euros En cajas Joder Y el AUG también Me cago en diez Perfecto O sea, está de puta madre Minimal wear también Eh, rondará más o menos El mismo precio Me he gastado Ciento cincuenta euros En cajas Y me he gastado Ciento veinte en llaves Apertura de doscientos setenta Trescientos euros Que Actualmente No sé si llevaremos Cincuenta euros O algo más A no ser A no ser Que ocurra la maravilla Porque esta caja Se ha revalorizado Una barbaridad Porque es la única caja Si no me equivoco Chroma uno, dos y tres Donde te pueden tocar Un rubí O un zafiro ¿Vale? La croma tres Es la más barata Actualmente La uno y la dos Cuestan más También porque Al haber salido Tiempo atrás Hay menos Menos Oferta Así que nada Chicos y chicas Vamos a ver Si tenemos suerte En estas últimas Diez cajitas Como siempre A ver Sí O sea Brutal Pero es 047 Esto es Battlescarret Seamos sinceros Nos ha tocado Toda la caja Yo estoy súper contento Tío Yo estoy O sea No monetariamente Pero en cuanto a hits Ojo eh De hecho este vídeo Lo estoy grabando Después del de martes De Keydrop Que he tenido una suerte Bárbara Y he dicho Bueno si he tenido suerte En Keydrop Voy a ver si remato Con el vídeo De cajas Del miércoles Eh Nos quedan 10 cajitas Y por cierto Ah no Nos quedan 11 Nos quedan 11 He hecho para entonces Eh Lo que iba a decir Chicos y chicas Que Mientras Haremos seguimiento De los updates ¿Vale? Que haga Valve Sobre CS2 Eh La cosa pinta mejor Al parecer Están solucionando El problema del netcode De hecho hay gente Que está notando ¿No? Que va mejor Decidme en los comentarios Si vosotros lo habéis sentido También así Oye Black No he notado nada Oye Black Si es verdad Que la cosa va mejor Es que estamos Como sabéis A Si no me equivoco 4 meses De que empiece el Major De CS2 Y el juego Tiene que llegar En el mejor estado posible Por favor Tiene que llegar En Eh Bueno que Cuando vayamos al evento Disfrutemos Que por cierto Si hay evento En China Yo creo que iré Tío Para ver como está El Cotarresco Un Major En China No sabéis El bombazo Que podría ser Para esa comunidad Es que como digo El mega evento Ha sido este El de Zaz Que Fua Es que son unos Coleccionistas Es una barbaridad Que hace Créedme Que Que Son Ahí Se mueve Tantísimo Dinero Otra prima Saber Les Cot Tío 075 Joder Deja Me están tocando En estados malos O sea Lo mejor Que me ha tocado Es de un Minimal Wears Me ha tocado Es de Que quería Bueno Falta P2 150 A lo mejor No Pero El estado Chicos El estado Aunque Estamos teniendo Suerte Como sabéis El porcentaje De que te toquen Dos rojas Como me ha tocado A mi Y estas rosas En 50 cajas Es muy complicado El problema Reside En que esas cajas No nos hacen ganar dinero Esas skins Perdonad Porque lo único Que te hace ganar dinero De verdad Es que te toque un cuchillo Que es lo que todo el mundo Persigue en esa caja Porque claro Hay tantos cuchillos Que te pueden tocar En Doppler Que sería Una locura Aunque Yo creo Que se me está resistiendo El cuchillo La croma La semana que viene A lo mejor Vuelvo a la carga De los guantes Estar entre croma Guantes A ver si las cosas No van mejor Así que poco más Vamos a ver Estas dos últimas cajas Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado La apertura del miércoles Recomendarme cosas Para el domingo ¿Vale? Si queréis contratos Si preferís apertura De cajas De cosas atípicas Cosas que no se ven Todos los días También estaré encantado De hacerlo Voy a pasar una roja Ojito Moradita No está mal chicos Estoy contento O sea He perdido dinero Pero dos rojas Y unas cuantas rosas Tío O sea Debemos estar Tres rosas Tres rojas Tres rosas Nice Y con esto me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Revense el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!